muy bien soy youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de batalla de 35 de mario super mario 35 vamos a esa batalla especial que está abierta en curso ahora esa batalla que iniciamos con monedas y que participamos en el enfrentamiento 14 solo 35 estamos todos ya preparados vamos a ver si conseguimos de nuevo un podio y ya tengo un tercer puesto con esa victoria asancia la victoria y un rango de 29 veamos en esta fase que empiezan a caer pero la gente bueno aquí sí que puedes caer bien aquí sí estoy viendo a gente que va muy paradita ojo a esta tortuga si lo utilizas bien es bien ay 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 para ti y esta siempre ha ah tío no lo conseguiré pero no, no lo consigo vale ah ¿Qué dices tío? ¿Y a mí me meten spinnys? Imposible esto. Decepción, empezamos muy mal. Creo que es de los peores puestos que he tenido jugando, la verdad. Si, cuando te toquen los spinnys ya... Ya están fastidiados. Las moneditas... Claro, el tío que sabe bien, que quiere arriesgarse, sabe que si llega a esa pantalla y hace... Voy a dar Lakitus. Ya se quita bastantes enemigos de encima. ¡Uff! Ahí están todos en bullshit. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos ya! ¡No! Me he equivocado. ¡No! 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 ¿Qué dices? Oh, tío. Vendido, 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 vendido. Sin monedas. A la 1, a la 1, a la 1. A la 1 me lo he cargado. Mucha bomba. Viene una tortuga. No te equivoques como la otra vez. Aguanta más la gente ahora, eh. Voy cogiendo el punto y ese, eh. Vale, son otros 10. Otro user. ¡Lakitus aquí! ¿Qué dices? ¡Lakitus! ¡Gracias! ¡Bler! 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 No, no, eso es para intimidad. ¡No! Hostia, tío, estoy viendo la llama y no hago nada. Ya la llama, ¿eh? Me he dado todavía. Vale, vale. He quedado con el de alas. ¿Qué viene? Tenemos monedas, ¿eh? Eso queda bien, ¿eh? Tenemos dos. Tengo que mandar los bus, ¿eh? ¡Oh, tío! Salmando. Tengo que mandar otro. Me he mandado uno, ¿eh? ¡Baja, baja, baja! Me he mandado otro. Me he mandado otro, ¿eh? Toma otro. Te mando otro. Me he mandado otro. ¡Oh, van a espantar las spinnies! ¡El tiempo! ¡Ah! ¡No! ¡No! la caída más tonta pues mira el japonés a eliminar ninguno tiene un rango 48 y me voy a metir en un sitio donde la gente tiene el rango 50 49 qué fuerte bueno vamos a dejar aquí después de ese inicio malísimo de esa partida habéis visto que se logra un segundo puesto no ha faltado nada no ha faltado nada la verdad ya estábamos mandando todo rato boxers o sea era uno u otro y tiene el fallo ese del salto que ahora lo repasaré otra vez por la vez donde el fallo es que ahora mismo ni me acuerdo ha sido una cosa tan estúpida y lo llevaba bastante controlado el tema de monedas y demás el tema de tiempo era lo que me estaba preocupando ahora mismo quizás ha sido ese fallo el preocuparme por el tiempo lo que me ha hecho cometer ese fallo espero que os haya gustado este vídeo se hagan y dar a like suscribiros espero en el próximo hasta pronto a i a a Gracias por ver el video.